Managua no puede seguir creciendo horizontalmente, afirma especialista de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Americana UAM, tras asegurar que existe una necesidad de densificar la ciudad en altura y no como actualmente se vienen desarrollando algunos proyectos. Es uno de los proyectos de gran importancia e impacto social porque Managua no puede seguir creciendo horizontalmente. Vemos que hay una necesidad de crecer en altura, de densificar la ciudad porque los nicaragüenses crecen en número y tenemos que dar respuesta de vivienda digna. Entonces los maestros, los estudiantes han emprendido una investigación sobre este tipo de morfologías en América Latina y estamos revisando la experiencia de construcción. Este planteamiento lo recoge el estudio de morfologías residenciales en altura que actualmente desarrolla la Facultad de Ingeniería de la UAM. Este análisis también resalta el sistema de espacios verdes en la ciudad y su importancia para la recreación. Porque creemos que también la calidad de vida, la habitabilidad está ligada a la capacidad que tienen las ciudades de proporcionar espacios para el ocio, la recreación, la cultura. Y esto se concreta en los parques. Entonces estamos analizando, vamos a empezar a analizar los distritos, los barrios de Managua y los estándares urbanísticos que hay en la realidad. Esto nos va a permitir tener una radiografía de la ciudad para poder proponer espacios oportunos para el ocio y la cultura. La Alcaldía de Managua proyecta para este año un proceso de reordenamiento de la capital con el establecimiento de subcentros. Para ello, se aplicará el reglamento de zonificación y uso del suelo, mismo que a finales del 2023 estaba en proceso de actualización. La municipalidad tiene el desafío de impulsar proyectos de desarrollo urbanístico con infraestructura vertical, pues de no hacerlo, se incrementan los niveles de vulnerabilidad, indican los expertos. Guillermo Rodríguez, Voz TV.